y servicios aéreos, Conviasa inauguró la ruta aérea Maturín-Santo Domingo para conectar los estados Monagas y Táchira. En una publicación en la red social Instagram, Conviasa dio a conocer que la frecuencia será una vez a la semana los días miércoles. El horario de vuelo quedó fijado de la siguiente manera, partiendo desde Santo Domingo a las 9 y 15 de la mañana con llegada a Maturín a las 11 a.m. Partiendo desde Maturín con destino a Santo Domingo será desde las 11 y 50 de la mañana y con llegada de las 1 y 35 de la tarde. Conviasa también informó que los días martes abrirá una nueva frecuencia en la ruta Caracas-Barinas. Dos problemas en la estación zoológico y caño amarillo del metro de Caracas ocasionaron un fuerte retraso en el sistema durante horas de máxima afluencia. La información fue suministrada por el ministro de Transporte Ramón Velásquez Araguayán en su cuenta en EX, en la que detalló que los entes de inteligencia iniciaron con las investigaciones pertinentes para identificar a los responsables y esclarecer las causas de los contratiempos que generaron la interrupción del servicio en algunas estaciones. Según información difundida por usuarios en redes sociales, había humo alrededor de los vagones, por lo que fueron abiertos en plena vía férrea. Tras el incidente, el metro de Caracas activó autobuses para el traslado de las personas afectadas. El pasado 23 de enero ocurrió un hecho similar en el que uno de los vagones se llenó de humo afectando a decenas de personas. En el municipio Zamora del estado Miranda fue inaugurado un pozo de agua para el sistema de riego que beneficiará a la comunidad y productores agrícolas del sector La Siria. En la comunidad Manuel González del municipio Zamora fue entregado por parte del Consejo Local de Planificación Pública un pozo de agua para beneficiar a 70 familias y a productores agrícolas de este sector. Estamos aquí en la comunidad del parcelamiento Manuel González, un consejo comunal, parte de la comuna, ecoagro, cultural, turística, victorias y siembras de Hugo Chávez. Fue un proyecto que se metió por el CLPP y gracias a este equipo de gobierno que forma Pueblo y CLPP logramos el éxito de la construcción de este pozo de perforación para un sistema de riego para 70 familias en una primera fase. Vamos con un segundo pozo en otro consejo comunal como es el de Santa Cruz de Pacairigua para aumentar la producción en el municipio Zamora a través de los pozos de perforación en sistemas de riego donde aquí se cultivan frutales, vegetales, musasias, cereales. Hoy estamos haciendo realidad un proyecto de la comunidad de Manuel González. Hoy le estamos entregando al Poder Popular un pozo de agua para 70 familias para la agricultura en el territorio y fomentar así la producción en todo el municipio. Agradecido de verdad por el proyecto del pozo ya que nosotros teníamos tiempo, teníamos el beneficio y se nos dio gracias a los del CLP, a todos los que hicieron posible este proyecto ya vamos a tener el agua y poder producir. Un segundo pozo será inaugurado en el sector Santa Cruz de Pacairigua en el municipio Zamora con el propósito de mejorar las condiciones de producción agrícola para los trabajadores del campo. Desde el estado Miranda, Heidi Gómez, Ávila Globovisión. Es posible el aumento de los incendios forestales debido a las altas temperaturas en el país, así lo informó la secretaria de organización del sindicato SUNEP Imparques, Marlenes y Fontes. Con el reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el polvo del Sahara estará presente en el país durante 96 horas. A través de redes sociales, el INAMED recomendó estar atentos ante los posibles efectos como disminución de la calidad del aire y baja visibilidad por mayor concentración del polvo. Por otra parte, informaron que prevalece cielo poco nublado en la mayor parte de su extensión. Sin embargo, se observan mantos nubosos, generadores de lluvias en áreas de Bolívar, Amazonas, Este de Miranda y Falcón. Por otra parte, indicaron que las temperaturas máximas serán cercanas a los 39 grados después del mediodía, mientras que los niveles térmicos disminuirán a los 8 grados en sol.